Llegada de San Martín a Buenos Aires El 12 de marzo de 1812, San Martín desembarcó de una fragata inglesa en Buenos Aires. Se alojó en la casa de Posadas, tío de Carlos María de Albiar, junto con éste, y en la casa de Mariquita Sánchez, conoció a Remedios de Escalada, con la que se casó seis meses después de su llegada. La Gaceta de Buenos Aires, en su edición, publicó que había llegado al puerto la fragata inglesa Jorge Canning, procedente de Londres, en 50 días de navegación, conducida por José de San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!